...60 más o menos, es que es la primer casa que aparece en este estilo en La Rioja. Es decir, La Rioja hasta ese momento tenía arquitectura colonial. Se construye esta casa, impacta muchísimo en la población, justamente por la forma que tiene, y viene el terremoto de 1894 en La Rioja, y la reconstrucción de La Rioja se hace en base a este estilo. Por eso casi todas las casas de la ciudad, las casas viejas, tienen este mismo estilo. Si ustedes lo ven, pero esta es la primera, que tiene muchas cosas importantes. Es la primer casa de La Rioja que tiene sótano. Después empezaron a aparecer otras. Es la primera que tiene estufa, estufa leña, es la primera que tiene estufa, que tiene techo plano con un sistema constructivo que se había inventado, 20 años antes se había inventado en Londres, para que nos demos una idea. En Londres se inventaron los rieles, digamos, que acá se usaron, 20 años después se estaban usando en La Rioja. Esta casa fue, en su momento cuando se construyó, lo más moderno que existía. El propietario era Natal Luna, que era el suegro de Joaquín González, y quien la construye es un ingeniero que vino a estudiar la posibilidad de hacer un ferrocarril entre La Rioja y Catamarca. Estamos hablando de 1860, el ferrocarril que llegó a La Rioja, acuérdense que llegó a principios de siglo el ferrocarril a La Rioja. O sea, 40 años de que se construye el ferrocarril, alguien estaba pensando en construir un ferrocarril entre La Rioja y Catamarca. Esa es lo más importante de todo. En esta casa, retomando la historia, digamos, Joaquín González pasaba sus vacaciones cuando venía a La Rioja, porque era del suegro, y él era el esposo de la hija mayor. O sea, que esta casa le correspondía a Joaquín González. Lo que voy a decir ahora, no lo graben, pero Joaquín González era tan mala persona como persona, digamos, sobre todo porque era jugador, era mujeriego, que indiscutiblemente no estamos tocando su parte intelectual, digamos. Que entonces el suegro decidió no dársela nunca en herencia, porque le había dado en herencia la casa de la calle Rivadavia, el castellito que conocemos todos, y él lo perdió jugando. Entonces, para no correr riesgo, el suegro lo salteó y lo pasó a la generación siguiente, y nunca fue propiedad de Joaquín González. Pero él venía siempre a pasar, y de hecho, bueno, escribió uno de sus libros, que está considerado el libro, digamos, el cuento romántico más importante de la literatura española, que es El Señor del Agua. ¿Sobre la gente de nuestros pueblos originarios? Sobre los pueblos originarios tenemos muchísimo, tenemos la parte más cercana es atrás, cuando vayamos para atrás vamos a ver, que son los campos de cultivo, pero después más dentro del monte, que estamos ahora justamente habilitando, hay lugares de residencia, y hay morteros, y hay... Es decir, este lugar fue ocupado seguro, por lo menos desde el año cero, desde el año cero, cien, hasta hoy, siempre. Primero estuvieron los pueblos originarios, después en la época colonial estuvieron los jesuitas, después tuvo la familia Bustos, digamos, y todos sus herederos, que son los que construyen esta casa, y finalmente, en la época de la dictadura, en esta casa se transforma en un centro de entrenamiento de fuerzas contra la subversión, digamos. Acá se hacían ejercicios militares muy importantes a nivel nacional, de hecho, sabemos que algunos tenían incluso veedores internacionales que venían a ver los ejercicios que se hacían, y algunos hablan de un centro con la decisión de detención. Nosotros, como equipo de arqueólogos, no encontramos nada que nos demuestre que es así era. ¿Y los impactos de balas que están en el frente? Los impactos de balas son de esa época, e incluso las inscripciones, si ustedes ven, este tipo de inscripciones, que lo van a encontrar en muchos lados, tienen una flechita y unas siglas, son propias de ese uso de ejercicio durante la época de la dictadura. ¿Restos óseos? No, no encontramos nada. ¿Restos óseos? Nada. ¿Y cuánto se lo considera ruinas a este lugar, o cómo es el nombre, digamos, propio? No, bueno, es un sitio arqueológico, digamos. El nombre propio es sitio arqueológico, porque resume dos mil años de historia, digamos. ¿Por qué crees que el suegro de Joaquín Víctor González ha construido su casa, casalmente, al lado de la jueza distancia? No, 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 no. El suegro no lo construye, lo construye el ingeniero del ferrocarril. Es una larga historia. Este ingeniero llega a La Rioja con una hija tuberculosa. Al llegar con una hija tuberculosa se produce lo que más o menos pasó ahora con el COVID, digamos, una desesperación de toda la población por el contagio, y entonces lo mandan a vivir acá y le explica que el clima de este lugar era mejor que el de La Rioja, una serie de cosas, que iba a estar más cerca. El camino por donde ustedes vinieron era el antiguo camino a Catamarca. Entonces, eso significaba la proximidad, digamos, para estudiar el ferrocarril. Pero lo más importante de todo, le dijo, vos construí la casa que vos quieras, que yo la pago. Entonces, eso creo que fue lo que lo decidió, digamos. Cuando digo, yo pago, le hizo lo mejor que pudo, y la construyó sobre las ruinas jesuíticas. En este lugar donde está la casa, originalmente estaba la capilla de los jesuitas. Se destruyó la capilla, no se destruyó, se reutilizó, digamos, porque en realidad las paredes de la casa, si ustedes van a ver que son paredes de piedra, son paredes iguales a las que van a ver de atrás, que son jesuíticas, pero se las reutilizó para construir la casa. Y estamos hablando de un momento que estaba muy en boga en el mundo del romanticismo, digamos, que tenía que ver, que valorizaba mucho el tema de las ruinas. Es cuando, en Europa, cuando en Italia se encuentra Pompeya, y cuando empieza a trabajarse sobre el foro romano, digamos, es un momento muy especial donde se valorizaba mucho las ruinas. Entonces, este señor construye la casa, justamente en este lugar, aprovechando que, digamos, la escenografía de su patio sea justamente la ruina de los jesuitas. Y cuando pasemos por allá atrás, ustedes van a ver que realmente las ruinas la envuelven todas formando un lugar muy especial. Muy bien, gracias.